Ah, ok. Ahí da, me dejó en el agua. Déjame, mando otra vez callar. No mames, mira esa pinche cabezuma, la verga. Agua es Juanito, porque apareciste atrás del Toxic. Ajá. Sí, a ver, quinta roya. Primero desinstalo la porquería esta noche. Luego la quinta roya. Luego es este, creo, ¿no? Y es el que dice ocho points. Ocho points, ¿no? Ajá. ¿Ya? Sí. También que se pone el carnet correctamente, sí. Eh... Fermano, ¿no? Todavía es a dos compasos, compadre, M-Speed. ¿Qué pasa, Toxicos? Hay que dar miedo, ¿no? Ajá. Y esa madre que trae arriba como para qué es, Juan? No sé, pero me daba la opción de ponerla. Creo que lleva más. Este, te da puntos de reparación, güey. Ah, eso sí me interesa. Entonces es de... Ah, primero la de combustible, ¿no? Que tonto estoy. No, pues podría irme así. Aquí está la entrada, a ver. ¿Y cuál le pusiste, Juanito? El... Es el único que te deja poner aparte del... El de seis... Digo, ocho puntos. Voy a agarrar el de ocho puntos. Pues ahora sí que nos vamos a ir por donde, por abajo... Ah, es para abajo, ¿verdad? No hay nada. ¿Para abajo? Ah, sí. Kiosco de troncos... Estación de troncos. Hay que irnos a la derecha, ¿no? Pero... No hay nada. A ver nada más cómo se hace con ese puto Karen o güey. Se oye chido, ¿no? Sí, güey. ¿Qué pato? Qué lujas, te espanta, güey. ¡Qué pato! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Mamá, llévate a todo el kinder, garden Este, ¿qué pedo? ¿Aquí nada más rellenas combustible, ah Juanito? Si, güey. Si pusiste la de arriba, también te la llena, creo Sí, ya también me relleno, güey No, lo tienes que darle tú, Toxic Sí, 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 rellenar las dos, güey Rellenar las dos Mamá, mire quién llegó No vemos, güey, ¿quién? Pinche brianca Bien, vos, por favor Está haciendo troncos hasta abajo Te da los dos para llenarle, güey, el del Que sí El remolque, el remolque y el ojo Yo también hace rutas mortales Queda tu perro personalizado Con personalidad con pa' chingas A tu madre ¿Cómo no te escuchó aquel perro, güey? No, es que el mapa que íbamos a A ver, ahorita vamos a poner Está chingón ¿Ya les doy? Ya, Juanito Vamos Y esto está más sobre la evolución, ¿no? Sí Más o menos Avisen ¿De qué? Ah, ¿de la vuelta? Sí ¿Eh? Métele todas las ruedas, Toxic ¿Cómo que le he metido todas las ruedas? Lo que es diferencial y el Ah, sí Ya No me espantes Tienes a tu madre, caraca No te cierres, pinche perro Pues venga, yo quiero mi carril No sé, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ah, la verga Para andar bien Ah, la verga Písale, perro Cállate, se está chingando Vámonos Este directo va lagueando Dicen que sí Nadie dice Nadie dice Ah, sí, puso el pinche Brian Mox Y si a Toxic va lagueando Va normal, va normal No, va normal, va normal No le crean a ese cabrón Ahí quedó Ahí se piro, hijo de puta ¿Sí o no? Se piro, bro ¿Sí o no, paro? Simón, Simón Es un pino Así hablan ellos Pues, ¿qué quieres? Ah, no, sí Aquí es vuelta a la izquierda Mira, no sube Pinche Toxic Está todo pendejo, mira Mira, tengo que bajar de velocidad Ah, es que sabes ¿Qué pasa, güey? Está en, este... ¿En qué? ¿En qué? Eh, en transmisión... Que yo vaya dando la velocidad, güey Pues así lo pusiste el otro día Ah, yo manejo como... Es lo que quiere, es transmisión automática Sí, cerote, este... ¿Es a la izquierda o a la derecha? Izquierda Ah, pues ya llegamos Y este piro, güey Nogato Torres Sí, qué patón Mira, ¿a dónde vas, pendejo? ¿Qué no ves el puto camino? ¿No dijo que derecho, Antoine? No, pero en eso ya lo que nada No, es que estaba cambiando ¿Qué anda, executor? ¿Qué anda, taxi, cómo va? Estaba muy bien, mi estimado executor ¿Qué anda? ¿Vas a invitar a la ruta o qué? ¿Para qué y luego le estás diciendo de cosas porque te regañan? Sí Como si él tuviera la culpa, que no sepa manejar ¿Sí, executor? ¿O uno nos piensa regañar? ¿O uno nos piensa regañar? ¿Vamos todo esto? Sí ¿Y ahora qué me voy a saltar aquí? Pues ahí nomás Tienes que quedar bien derechito de Toxi Si no, no te deja cargar ¿A qué te refieres con derechito? ¿De derechito? Está muy bien presidente del camión Uno diciéndole, güey, luego está ahí sufriendo el hijo de su puta madre, güey ah hoy salta la derecha porque eres así relajó conmigo pero ya me dejo ahora que la bien wey igual y verán explicando algo de igual osea si vieras wey como te explico yo wey y como me explicas tu wey estoy explicando bien wey de verdad dirías que dirías ah soy un hijo de puta wey eso dirías de ti pero vea no voy a decir nada osea todo esto no voy a decir nada por eso no quiero entrar al executor nunca wey porque no valen verga dicen saludos vieron como fue la maniobra saludos para juan y para rola che saludos cuando quieran ya saben yo siempre andan saludos saludos orale pinche executor ahi esta el taxi? ahi viene el rolax? ya estoy aqui atras de alguien ah ahi va yo diria que te vayas adelante tu taxi no 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 yo diria que si fuera la verga wey nos cruzamos aqui luego luego o que? si si es 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 esta bien a ver si voy bien si por ahi derecho wey a ver si no se me moja el palo wey a ver si no se me moja el palo wey ya toque? ya ya a ver si no me volteo wey no se si es derecho o es pegado a la iglesia a ver si no te volteas wey a ver si no te volteas wey a ver si no te volteas wey dale ahi derechito juan bueno pendejo waa mu su camion le avienta zumo wey si a los lados no? son mamadas que nada mas lo puedes ver tu wey Y va la luce Ajá Ahí vamos bien, ya casi terminamos este pedo Ahorita volvemos a otro pinche mapa más verga Charly Valle Ay, ay, se voltean tóxicos Que me va a estar volteando No mames güey, vi como tu puta caja se hizo del agua Bien culero güey Que te valga Charly Valle González Saludos tóxicos Bien que estás saludando Pues güey, pues nada más estoy esperando Que salgas güey, porque ya te la estoy frenando Quería salir Acabo de salir del recluso avionista Oh güey, creo que el de la luna 9 Estaba bueno y no lo terminamos No güey Porque se nos fue el troca para abajo ¿No te acuerdas? Cerro y bien Este Delgadita la carretera Donde el Tochi se volvió loca Oh, oh, sí güey Ese Pero es que según este Era en pro zig zag ¿no? Como en vivo Sí, una víbora güey Sí, era puras curvas No, y el de la luna 9 Es alrededor de un cerro Sí, para arriba Ajá Está bien rudo ese No subirán Donde el pinche área llevó el 100 pies Ándale, es cierto El que tenía 50 mil Qué buena memoria cabrón Se ve que no tienes ni madre Es que recordar ¿verdad? 50 mil de daño que tenía ese ¿no? El camión que no se hacía daño Ajá Soy nuevo en esto Dice Ah, no El El fiero Dice Soy nuevo en esto ¿Jugáis con volante? O con el mando de Xbox Vamos con el volante Con timón Estamos En el Logitech El 920 Ahorita le cierro Ok Ya cállese señora ¿Quién es güey? Vecino ¿Es vecino? Ah, no Sí ¿Pero qué tiene voz de mujer güey? Tiene la voz igual que del machete ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, parece Me parece la del pinche Jorge el bueno ¿Qué onda con esa ratilla? ¿Es mi hijo? ¿Por qué? Ya no vi pa' dónde se fueron todos porque Que ya lo andaba cambiando Ahí todo el camino Sí Cabrita Ya no vi pa' dónde ¿Y qué fue con el español? Hostias Que no sabemos Tío Ya me andaba volteando Ya voy mal Ya voy mal Ve nomás como se ve Ese pinche Pernito De Ese freno de mano güey ¿Cómo se lo hizo? Freno de aire Es el freno normal ¿no? Las balatas Ajá Se ve que no se ni merga de esto ¿Ah? Ajá Bueno, ¿qué tal para el OBS? Tampoco Ya voy a entregar hasta que llegue ¿no güey? Bueno No, ahí ya voy a entregar Es muy mal de verga Con unos de entrega ya se acabó Sí Por eso no les digo que no voy a entregar Ah, ya llegué Yo también llegué y se voy a entregar Vale verga Bueno, me voy a tomar aquí Van a abrirlo para mayo ¿Qué es lo que van a hacer? A descargar otro mapa A ver mapa Sí, yo creo Conoce El dólar ¿Cómo? ¿Qué sí qué? Que se van a descargar otro mapa Sí, ya está ahí Ya estoy suscrito Nada más Te faltaría Tijuana Yo creo No sé si el Toxic Se haya suscrito hace rato ¿A cuál? ¿Al del puente güey? Pues sí El que me mandaste ¿no? Sí Sí Sí, güey Pues por qué pusiste este Verga No, pues primero este Porque yo pensé que era Como se veía, güey Ya me pongo ahí a un lado del Juanito Porque no me estén chingando Chinga la madre Se me desconectó mi pinche remolque, güey Me metí un super putazo Uy, ya vamos a dejar no textear ¿Ves por tardar, Rolax? Óyelo ¿Qué pasó, Rolax? Sí me desconectó el pinche remolque, güey Oh, güey Hay de ahí un camión arriba Deja, güey por ahí Y hacia dónde era Hacia la derecha No, con razón tiene un punto Nada más este camión ¿Por qué? ¿Ya vino feo? Pues sí, no Y no tiene Todas las ruedas Hijo de puta Hijo de puta Quedó Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Quién está detrás de mí? Yo ¿Sí? ¿Aquí para dónde, Juanito? Es... Derecho, derecho a todo el camino ¿En dónde estás tú, Juanito? ¿En dónde estás tú, Juanito? Ah, estoy atrás Déjame cambiar No, espérate, espérate No vayas a aparecer, espérate Yo estoy del lado derecho Del toxic Ya, 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 ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya puedes aparecer, Juanito ¿Ya? Descarga toxic ¿Ya? Sí, pues, para que... No voy a decir Ay, no me dejan hacer nada ¿Dónde vas, toxic? Espérate, pues, es que estaba ya fuera de la línea, güey Ah Porque si no voy a decir que me aparezca O sea, que... Que le dé Y al huerto se caga el rol, así Ya sabes que cuando se caga se larga, güey Como un pinche perro Sí, cállate, Manu No sé si estás haciendo esto, sí, ¿no? No estás haciendo nada Mira Míralo, no más Qué desmadre está haciendo el vato Míralo Ahorita se va a voltear Pecum Pecum, rocum